Lenguaje Rock De pronto cada uno tenía algunos compromisos familiares, laborales, lo cual hacía que el tiempo se escaseara y no había para volver a ensayar en forma. Ahora se dio la oportunidad y pues estamos nuevamente cogiendo el ritmo para aprovechar ahora lo que venga en conciertos y poder empezar a hacer los nuevos trabajos que vengan. Oculto es una propuesta de metal, suena a metal, le canta a cosas oscuras, es una propuesta de metal al 100%, nosotros tenemos otras experiencias artísticas en las que fusionamos cosas, experimentamos otras cosas, con las que también nos hemos movido y hemos estado muy dedicados a esas cosas y hemos crecido. Y ese crecimiento de todos en las experiencias que hemos tenido es lo que vamos a poner en el escenario ese día, vamos a estar montados con toda la experiencia que tenemos de vida y vamos a contar una historia en ese concierto, con toda la buena energía y cargados de fuerza. Tenemos canciones de todos los álbumes, música del Cain y Abel, que es el primer, del Serpen Hard, del Cosmos, entonces vamos a hacer una especie de remembranza con todo el recorrido de la banda, con el poco tiempo que hay en el toque, porque pues igual es un tiempo limitado, pero estamos tratando de acomodar las canciones para todo el público, tanto para la generación vieja, como para los nuevos que están de punto apenas empezando a escuchar el metal, yo le digo a esa generación nueva que el metal está en la sangre, si ustedes sienten que el metal les corre, eso es lo de ustedes, si ustedes sienten que cuando escuchan una guitarra les corre la sangre en las venas, se erizan, eso es lo de ustedes, si no vayan por otro lado, porque el metal no es para personas que quieran escampar o ponerse a ver, vamos a experimentar esto, esto es algo real, no es algo ficticio, entonces la recomendación es esa, si lo sienten en la sangre, tómenlo, si no, váyanse a otro género y listo. Una anécdota fuerte de pronto que estuvo la banda en riesgo fue en el concierto con Rotting Christ aquí en Cali, hace como 10 años, más o menos, si eso fue hace mucho tiempo ya, la primera vez que vino Rotting Christ a Colombia, el baterista en medio del calentamiento se cayó una parte de la tarima y se fue al piso, cayó de la tarima y pues menos mal no alcanzó a lesionarse una de las manos, pero si se golpeó muy fuerte, es una anécdota brava porque se pudo haber ocasionado ahí un daño a él y no hubiéramos tocado ese día. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!